En la autopista Duarte, a 1400 metros al este del cruce de esperanza está Hacienda Tavares. Un espacio diseñado para ofrecerte la más alta especialidad en plantas de cocos enanos. Complementa tu finca, embellece tu hogar o convierte en realidad tu creatividad en este vivero de cocos enanos, único en la zona. En Hacienda Tavares, por la compra de mil matas de cocos enanos, en adelante te regalamos el transporte gratis. Hacienda Tavares te vende también guineos verdes, alpor mayor y una variedad de plantas frutales y ornamentales. Para más información, llama al teléfono 829-733-2425 y 809-733-9981. Hacienda Tavares, la más alta especialidad en producción de cocos enanos.